Buen día, espero que estén bien. Acá es tempranito en la mañana. Estoy preparando, me estoy desayunando para ir a hacer unas gestiones con el nene que tiene hoy, así que les cuento de eso ya mismo. Estoy desayunando, tortilla con jamón y café. Café negro, hoy le eché azúcar negra. A ver si sabe mejor. ¿No fuiste a la escuela hoy? ¿No fuiste a la escuela hoy, ah? Una manita de gato. Ahora sí, ready para irnos. Vamos para unas olimpiadas de matemáticas. Que del grado de Yacier, pues lo escogieron para que fuera a representar su escuela allí en esas olimpiadas que vienen siendo de distrito. Entonces compiten entre las mismas escuelas del área y luego pues el que sale más alto, pues entonces va a otras competencias. Oficialmente, ya ha sido nomás. Vamos, vamos. ¿Verdad? Vamos para las competencias de matemáticas. Es en una escuela aquí mismo en el área, así que es cerquita de casa. Gracias a Diego. Tenemos que ir para lejos. Dejamos los otros en la escuela. Y ya, estamos ready. Para irnos allá. Esta misma actividad, hace unos años atrás participó uno de los gemelos también. Fue aquí en el teatro escolar. ¿Tú te acuerdas cuándo fueron las competencias que se han hecho? Ah, nosotros íbamos a ir a la escuela, ¿verdad? Llevar las bolas, pero no nos da tiempo. No nos da tiempo. Entonces, Samuel participó y ahora pues el baby mío también va a ir a participar. Así que es un súper orgullo como familia poder estar aquí. El marido no puede estar porque está trabajando pero aquí voy yo. Vaya sí. ¿Contento? Ahí va el Mr. Ferry. Vamos, Ferry. ¿Vas, Ferry? Sí. Bien, Ferry. Suda por ahí. Suda. Suda por ahí. Pero deje escribirlo aunque se te salga de la niña. Estamos esperando que le que le toque el examen. ¿Estás nervioso? Échate para acá. ¿Qué te hizo el pago? ¿Estás nervioso? Un poquito. Un poquito nervioso, nada más. Esas son unas preguntitas ahí. Y tú las contestas con calma y ya. No hay tanta gente cuando allá Samuel le tocó esto. Había mucha gente. Estaba lleno el teatro pero ahora no está tan lleno. Así que no sé. Vamos a esperar. ¿Está bien la instrucción? ¿Terminamos? Tranquilo, ya sí. Ya terminamos. El examen son 10 preguntas. Les daban una hora y 30 minutos. Ellos tenían que resolver unos problemas. Entonces ya después que entonces el mediodía lo lo revisan y ya creo que mañana les van a avisar al que sacó la mejor puntuación de cuarto quinto y sexto grado y esos pasan entonces a lo que sería la olimpiada como tal regional. A todos los estudiantes pues les van a dar pues su certificado de participación y todo. Ya de por sí es más que un logro estar aquí. Es un privilegio. Así que nada estamos súper felices ¿verdad, ya sí? Así que ya si quieren ir para la escuela así que aquí voy a a llevarlo tempranito a la escuela para que pueda seguir con el tiempo. ¿Qué nena es esto? Yo no quisiera ir para la escuela. Bueno belleza, nos vamos ya para casa. Ya había desayunado ya el desayuno ya el desayuno se fue a a pique. En el allí lo que comí fueron me dieron un juguito un juguito de china y como un muffin y realmente tengo hambre. Tengo que ir a a comer algo y a preparar y preparar la cena. Tengo allá un bistec que tengo descongelando yo espero que se tengo un bistec que estoy descongelando yo espero que se descongele sino pues lo echar en la en la crockpot para que se cocine. Es por aquí. Llegué a hacer un gatito me cambié la la blusa que tenía me puse esta me recogí el pelo porque voy a me estoy haciendo una chuleta al horno y este voy a hacer una un bistec lo voy a dejar en la crockpot cocinando y no sé todavía qué con qué voy a acompañar eso yo creo que con un ajo no sé si un arroz con gandules o con habichuelas o blanco y habichuelas guisadas no sé todavía así que voy a ir pensando pero por lo menos ya estoy preparando sacando la crockpot y la carne que había dejado descongelando allá en la nevera arriba así que déjame ponerme en esas porque empiezo a coger el tiempo y me quedo bien corte de tiempo hora de almorzar son las la una ya dejé la comida haciendo me hice la chuleta que ya yo la tenía adobada un poquito de tomate y un poquito del arroz que me quedó ayer que lo guardé estaba bueno solamente lo probé ayer no comí de él pero pero sí así que esto es lo que voy a comer ahora el arrocito con longaniza que hice ayer la chuleta al horno no tiene sazón ni nada de adobo ni nada lo que tiene son sazones especias y tomate y un vaso de agua así que me voy a comer estoy para irme porque voy a para buscar los nenes y toda esa cuestión ya voy a hacerme un batido de chocolate y voy a utilizar mantequilla de maní la mantequilla de maní lo que yo hago es que tengo este tipo de pesa ok entonces coloco encima de la balanza el envase de mantequilla de maní le pongo cero marco cero y entonces con una cuchara voy sacando como que la voy sacando poco a poco hasta que me dice 16 cuando me dice 16 significa que estoy sacando una cucharada ok 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 no fuimos a buscar los nenes pues si lo que yo hago para no excederme con las cantidades por ejemplo con esas cositas así que son cucharaditas cucharadas esas cosas yo lo que hago es que las peso ok voy a estar mirando para frente porque estoy guiando solamente es como si todos ustedes vinieran aquí montados conmigo así que me escuchan ahí espero yo que sí entonces lo que hago es que mido las cucharaditas allí con el envase no es que por ejemplo utilizo otro el batido lo pongo y voy sacando de allá y lo voy echando acá no lo que hago es que les resto eso se lo puedo explicar después en otro video porque es como muy confuso y además cuando vengo a agitar porque cuando iba a salir de casa me acuerdo que tenía una camisa en la lavadora que tenía que extenderla era una camisa blanca y entonces cuando pongo las llaves y el beeper del portón se me ha caído el beeper del portón a un balde de agua que tenía allí y se fastidió el beeper del portón ahora hay que mandar a buscar unos porque el que estaba en casa el otro salía dañado y ya ese era el único que funcionaba entonces ahora me toca entrar y salir por la puerta ni modo para colmo cuando voy a la lavadora y saco la camisa se me cae la camisa también y era blanca tuve que ponerla entonces como que enjuagar rapidito otra vez secarla ahí en la lavadora y entonces ponerla y entonces ponerla a a secar a secar el sol recuerden que yo no tengo secadora que fue lo que les estaba mostrando el otro día que fue algo bien bonito porque cuando yo compartí esa foto lo hice porque uno debe aprender a aceptar su realidad lo que uno está viviendo lo que uno está haciendo y ya y dejar de estar pensando ay si yo tuviera tal cosa y que se yo y yo no a mí siempre me ha llamado la atención esto de de grabar videos de compartir información siempre me ha gustado y entonces una de las cosas que a mí me a veces me trataba como de limitar era el hecho de que yo no tenía no tengo ciertas cosas como yo veía en los videos de las bloggers que yo suelo seguir que son de Estados Unidos pero yo decía pero que importa pero es que mi realidad es esta yo vivo en Puerto Rico las losetas de Puerto Rico son blancas y negras algún día puede ser que las cambie mi cocina no tiene gabinete el patio de atrás no es el más bonito no me gustan tantísimo las plantas no es que en algún momento no pueda decorarlo con plantas muchísimas cosas que hay en mi hogar que quizás no son el hogar que a mí me gusta ver en los videos de YouTube pero eso no significa que está mal donde yo estoy viviendo eso no significa que yo no sea agradecida al contrario uno tiene que vivir feliz donde está mira yo tengo una familia hermosa y vivimos cosas hermosas y Dios a mí me sostiene día tras día y me lleva de la mano día tras día si yo me hubiese en mi fanpage yo las había compartido a ustedes que mi estufa se había dañado las hornillas se habían dañado y entonces preferimos mejor comprar buenas pero lo que hicimos fue que las separamos las pusimos en layaway y entonces mientras podíamos sacar el layaway teníamos una estufa de estas de tres hornillas que fue la que yo utilicé para el huracán que era la es de mami y entonces esa era la que yo estaba usando y pues nada tú tienes y me hubiese encantado haber empezado a grabar en el tiempo pero nada lo voy dejando que por ahí viene la grilla y la grilla es como que tóxica llegué a mi happy place casa de mano que rico mis pies lo necesitaba y ya es tarde estoy esperando que llegue mi esposo para para que comamos juntos quedó bien rico el bistec quedó bien blando se los recomiendo de verdad lo que es lo que es la cross pot pero más más les recomiendo la que se llama insta insta pot esa es como tres en uno esa es cocción lenta esa es arrocera y esa es olla de presión esa cuesta la he visto en un amazon como como por setenta y algo algo así y esa es excelente esa es la que quiero pero ahora mismo la que yo tengo es la cross pot quedó bien blando el bistec así que nada ya mismo voy a comer y me le grabo el plato que me voy a comer para dejarlo como uno dice en record y nada y nos despedimos muchísimas gracias lo hice con arros blancos muchísimas gracias por conectarse aquí por compartir conmigo este ratito y por estar echándome el ojo y ayudándome en cuanto a cómo me siento pues me siento mucho mejor gracias a Dios el sangrado pues se detuvo y nada no tengo dolor hoy gloria al Señor ya la cita es la semana que viene y con el favor de Dios pues ya más o menos más o menos ahí iremos mejorando y con el favor de Dios para que me digan exactamente qué es lo que tengo para entonces tomar el control y hacer lo que tenga que hacer para mejorarme muchísimas gracias lo último que les voy a mostrar es el el plato de comida y allí nos vemos después no sé si mañana les grabe algo no sé vamos a ver cómo nos seguimos moviendo para allá pero nada un beso un abrazo los quiero mucho recuerden suscribirse a este canal aquí en YouTube si no me sigues todavía en Facebook me puedes buscar por migdali blog con v v l o g ok y me encuentras en mi fanpage ahí le das like y ahí nos podemos comunicar también me puedes conseguir Instagram por migdali martínez doble coseta al final doble coseta ya terminaste i estoy escuchando un gato i no no me de a mini también ¡Suscríbete al canal!